¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, parece ser que leo el futuro hermanos. En el vídeo anterior os dije los mejores Pokémon para reventar al Samuroth de 7 estrellas y en efecto se ha hecho realidad. Uno de ellos es increíblemente fuerte y hermanos, si no me dejas un like después de esto, es que no sé qué decirte. En este canal te vas a enterar de cuáles son los mejores Pokémon para reventar las raids con mucha antelación porque es que no paro de acertar, es increíble. Así que, si quieres saber cuál es, vamos a darle caña. Pues aquí estamos y estos son los Pokémon que os dije en el vídeo anterior, por si no lo visteis os lo dejo por aquí. Pero hay uno de ellos hermanos que os dije que iba a ser especialmente interesante y que era mi favorito y en efecto hermanos es Tauros de Paldea. Este Pokémon tiene una habilidad que os dije, si este Samuroth va con tema de críticos, este Pokémon puede ser la clave y en efecto lo que dije se ha cumplido. Y chicos, es que este Pokémon es una maravilla. Yo os lo puse con restos, ¿vale? Pero realmente lo más útil parece ser que es el Cascabel Concha para recuperar vida más rápido que con los restos, básicamente. Los movimientos, tal y como lo tenéis. La habilidad, tal y como la tenéis. La habilidad irascible. Ya sabéis que este Samuroth se tira foco, energía nada más empezar. Por tanto va a empezar a meter críticos a mansalva y como este Pokémon resiste el bicho, resiste el agua, resiste todo. Lo vas a aguantar con el pechito y te va a poner el ataque al máximo. Vas a ir volando. Una vez hecho eso hermano, pues simplemente puedes spamearle unos cuantos látigos para bajar la defensa. Empezar a pegar con avalancha y con roca afilada todo lo que te apetezca, pues hasta que lo revientes y ya está. Y está pasado. Vamos a hacerlo ahora mismo en directo para que veáis lo bien que funciona. Y si quieres un Tauros de estos, métete en mi servidor de Discord que te lo voy a repartir o yo o mis repartidores. Vamos, corre. Bien, antes de nada voy a buscar la Raid porque ni siquiera las he descargado. Todavía no lo he hecho, así que vamos a ello. Nos conectamos a Internet pulsando el botón L. Y una vez se conecte a Internet perfecto, nos tenemos que ir al Poké Portal, ¿vale? Por si alguno no sabe cómo se desbloquean este tipo de eventos, tenéis que venir al Regalo Misterioso. Y venir a recibir noticias del Poké Portal. Una vez te dice que se ha actualizado toda la información, pues ya está. Puedes salir perfectamente y lo único que tienes que hacer es irte al mapa y buscar una Raid, pues, concretamente de este Corvinaid. Uy, este Corvinaid. Este Samurot de Teratipo Bicho. Es una Raid que tiene que tener el símbolo Bicho y un montón de rayos. Así que, bueno, por aquí andará. Aquí la tenemos. Perfecto. La Raid de color negro con el símbolo Bicho y con los rayos. Así que nada, marcamos destino. Voy a volar, obviamente, aquí, que es el sitio más cercano. Y vamos a por ello. Ahí estamos contra nuestro amigo el Samurot con otro Tauros que, con suerte, tiene intimidación. Buah, esto nos viene increíble. Aunque, bueno, es verdad que sí, da igual. Si se tira Foco Energía da exactamente igual porque te va a hacer críticos a mansalva. Lo primero, chicos, nada más empezar, látigo. Ese Foco Energía va a hacer que él pegue mucho, pero nosotros lo vamos a tanquear con el pechito. Ahí va el Mega Cuerno. Ojito que se viene el crítico. Puede ser, si me hace crítico, me sube el ataque a más seis. Eso es un crítico. Ahí lo tenéis, chicos. Se activa el irascible. Y ahora pegamos unas toñas que no tiene ni sentido. Podemos pegarle otro látigo, si no me equivoco. Así que creo que hay tiempo. Ahí está. Gardewars es como un crítico. Perfecto, a nosotros no nos ha quitado nada, me parece. No sé si ha sido crítico. Creo que no solamente al Gardewar. Perfecto. Vamos con otro látigo que creo que nos da tiempo antes de que se ponga el escudo. Ahí va el Mega Cuerno. Hasta luego, Drifling. Un saludo. No sé qué ha hecho, pero ha desaparecido. Madre mía, los críticos quitan bastante. Parece que no, pero quitan. Ahí que va. Y ahora vamos a pegarle un Roca Filada que no va a querer dos. Ahora bien, espero acertar, la verdad. Espero acertar. Mega Cuerno, tanquéalo con el pechito. Vamos. Tanquéalo. Nice. Este no ha sido crítico. Ah, sí, sí que ha sido. Perdón, he medido un poquito mal. Roca Filada, no lo falla. ¡Bum! ¡Qué leñazo, hermanos! Esto es una absoluta barbaridad. Y nos recuperamos toda la vida como tenía que ser. Ahora, se va a poner un escudito. Por tanto, lo que yo haría, si fuera vosotros, es seguir pegando para poder, pegarle, digamos, con el Tera. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí está. Nos ha anulado las características. Y yo ahora pegaría a Avalancha. Lo que queremos es conseguir Tera Cristalizar para romperle el escudo. Ahí que va el Mega Cuerno. Nos activa otra vez el Irascible. Porque ya habéis visto que nos ha anulado las características. Ah, pues, o no. O no nos ha anulado las características. No lo sé. No me he fijado. Pensaba que sí. Recuperamos un poquito de vida. La verdad que eso es lamentable. Pero bueno. Le hacemos otro Avalanchita más. Y si no me equivoco, ya vamos a tener la posibilidad de Tera Cristalizar. Que es Buenardo. Ahí que va. Ah, no. Es que nos ha anulado la habilidad. Es cierto. Por eso no tenemos ahora el ataque al máximo. Lo que podríamos hacer ahora, que por eso tenemos este movimiento, es Corpulencia. ¿De acuerdo? Si queremos boostearnos la defensa y el ataque físico. Que no nos viene nada mal, ¿vale? Aunque él va a seguir pegando críticos. Pero por lo menos para ir pegando más. Que es importante. Tiramos ahí nuestro Corpulencia. Ahora tenemos un poquito más de ataque. Y podemos proceder a hacer el Tera. Que es lo que yo haría. Sinceramente. Entonces, Tera Cristalizamos. Y Roca Afilada. Esto nos va a permitir dos cosas. Uno, pegar más fuerte. Dos, recuperar vida. Que es importante, ¿vale? Así que ahí está. Viene nuestro Tera Taunos Roca. Que parece un Power Ranger. No sé por qué. Me recuerda a la transformación de los Power Ranger. La Tera Cristalización. No me preguntéis por qué. Ahí está. Y vamos allá con... Bueno, Megacuerro. Esto ya lo sabemos. Nos va a quitar más o menos lo mismo que siempre. Porque sigue siendo poco eficaz. Estupendo. Y boom. Esto tiene que ser increíble. Pégale. Boom. No le rompemos el escudo. Pero recuperamos mucha vida. Que es lo importante. Ahí está. Cuidado porque ahora nos puede pegar con movimientos de agua. Y eso sí que no hace ninguna gracia, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Perfecto. Vamos con... Creo que Avalancha debería ser suficiente. Está la deladora. Esto va a doler. Esto duele. Esto duele. Pero no pasa nada. Le hemos roto el escudo, hermanos. Nos activa otra vez el Itastible. Hemos recuperado la habilidad. Esto va a ser un hostión increíble. Ahí te lo llevas, bro. Con el Tera. Boom. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Recuperamos mucha vida. Vamos. Lo tenemos. Con tanquear. Un ataque más. Lo tenemos, chavales. Dance. No te pongas tonto, Samurot. Dime que te voy a poder pegar yo antes, por favor. Roca afilada. Dime que te pego yo antes. Le pego. Le pegamos. Esto tiene que ser kill, yo creo. Si no es kill, está muy cerca. Qué cerquita ha estado. Eso sí, nos ponemos full vida. Así que tanqueamos. Increíble ahora mismo. Y... Bueno, ahora voy a hacer avalancha para asegurar. Porque falla menos. Tajo acuático. Madre mía lo que pega. Es una absoluta barbaridad lo que pega ese Samurot. Cuando te haces Tera. Ahí va la avalancha. Y con esto y un bizcocho. Samurot. Para tu casa. A la primera. Es increíble. Es verdad que el tema de la Tera Cristalización es un arma de doble filo. Lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Pero... Allá cada uno. Allá cada uno con su vida. Vamos a atraparlo, por supuesto. Y este Samurot. ¿En qué Pokeball? Una Mayabol le pega mucho. Una... A Copiobol me gusta, eh. Le hace un buen contraste. Oh, la Cebobol. La Cebobol. Increíble Cebobol. Ahí que va. Esta Pokeball es increíble, hermanos. Y ahí está. Samurot atrapadito. Me ha dado Teralitos Bicho. Parche habilidad. Nice. Eso siempre viene muy bien. Y los caramelitos. De locos. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Lo que os decía. El tema de la Tera Cristalización es un arma de doble filo. Por tanto, si lo podéis evitar, mucho mejor. Es decir, si podéis romperle el escudo. Por suerte no es muy grande. Si se lo podéis romper sin hacer Tera, mucho mejor. Y digamos, hacer Tera más tarde cuando lo vayas a, digamos, ya casi terminar o algo así. ¿Vale? Creo que es la mejor idea. Y nada. Este Pokémon está completamente roto y os va a ayudar a reventarlo con mucha facilidad. De los que os dije, también se puede hacer con Coraidon. También se puede hacer con Cloister. He visto a gente haciéndolo con Cloister. Y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Así que bueno. Hacedlo como mejor os parezca. Porque al final todas son válidas. Y ya estaría, compañeros. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo os traeré probablemente el unboxing de una cajita de Pokémon que me ha llegado. Que puede ser interesante. Y sin más, dejad un like, hermanos. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!